Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game Hoy estamos aquí para hablar del nuevo eventazo que se ha marcado la gente de Digimon Card Game Es decir, Bandai, no me gusta reconocer que Bandai hace cosas bien ¿Por qué no me saca un juego de Naruto? Pero bueno, de vez en cuando hace cositas chulas Y entre ellas tenemos la segunda ronda de este torneo tan especial Que sería la Evo Cup aquí, bueno, en Europa, en todo el mundo, excepto en Japón Tengo entendido porque creo que esto en Japón no ocurre No sé si la Evo Cup, la Evo Cup sí que pasó en Japón Pero de momento esto creo que no se ha anunciado para Japón Y es nada más y nada menos que la Ultimate Cup La versión 2 de este torneo, pues esto, insisto, europeo, norteamericano, suramericano Creo que también van a hacer por ahí Lo he estado mirando un poquito antes por encima, así que tampoco he indagado mucho Porque quiero que reaccionemos todos juntitos a lo que es este gran evento Que tiene una pinta realmente increíble Para quien no lo sepa, este tipo de torneos hasta ahora han sido todos online Y este de momento tiene toda la pinta de que va a seguir siendo del mismo estilo Y son torneos en los cuales los jugadores compiten Pues básicamente por premios bastante interesantes Con el sello de, en este caso, la Ultimate Cup Y en el caso anterior, la Evo Cup Los básicamente torneos europeos a los que he estado participando Desde el inicio de Digimon Card Game Así que tengo muchas ganas de que esto ocurra Porque, de verdad, oye Se pinta muy pero que muy bien Ya solo estáis viendo por aquí Las dos, pues sí Las dos cartas de presentación de esta Ultimate Cup Y es que, pues bueno Son entre preciosas y turbo, 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 turbo épicas, ¿no? Por lo menos para mí me parece turbo épica Así que sin más Vamos al lío Vamos directamente a la página web Que nos ha, básicamente, llevado este tweet Que estáis viendo por aquí Desde el Twitter oficial de la versión inglesa de Digimon Card Game Y esta es toda la información Los eventos del año anterior La Evolution Cup Ha DJ evolucionado a la Ultimate Cup Ya veremos cómo se llamarán las del año siguiente Estos son los eventos O estos son los eventos que van a estar Desde, bueno, desde el inicio, ¿no? Porque al final estamos ya a marzo Y van a empezar en abril Pero, bueno, a priori Gran parte de 2022 Y la primera parte de 2023 Los eventos van a tener lugar en abril En julio y en noviembre de este 2022 Y como veréis por aquí Las fechas aún no están totalmente señaladas Como estáis viendo por aquí Ya están puestas lo que son Cuando es el torneo Pero como siempre Bueno, y también nos dicen por aquí Que más fechas van a ser lanzadas más adelante Pero como siempre De momento no tenemos forma de saber Primero, quién lo va a anunciar En el caso de Europa Y segundo, cuándo van a salir los pre-registros Así que hay que estar muy, pero que muy atentos Porque este tipo de torneos se llenan enseguida La última vez que intenté participar en un torneo de este estilo Sí que es cierto que fue en las finales Que no es del todo igual Las finales de 2021 fueron El evento más importante de Digimon Car Game Que ha habido hasta la fecha Y no participé por bobo Porque en 32 O en 20 y pico 20 y pocos minutos Vaya, 20 y pocos minutos 30 y pocos minutos Las Las entradas se acabaron Y no pude participar Me puso bastante triste Porque me hacía muchísima ilusión No es que fuese a ganar nada Porque yo nunca he ganado absolutamente nada Pero oye, me hacía ilusión participar De momento los torneos se van a realizar Como estáis viendo por aquí En Norteamérica Organizado por Core, TCG y Cartamanca Que son, pues bueno Dos tiendas de por ahí No lo sé En Europa Organizado por A No se sabe No se sabe qué tienda Y tendrán lugar el 30 de abril Y en Latinoamérica por Coqui Y serán el 1 de mayo No sé No sé por qué la razón de tanta diferencia Entre comillas Bueno, tanta diferencia Tampoco hay tanta diferencia Entre Norteamérica y Europa sí Pero bueno Sin más Que no es relevante Que el evento tiene una pinta increíble Y como estáis viendo por aquí El formato será online Formato construido Al mejor de 3 games Que es 50 minutos Lo de siempre Y de momento No se sabe Si va a haber Scythe y Mulligan Cosa que Es que para online Esto se complica En físico Este tipo de cosas Es bastante más controlable Al final Una persona coge Una carta de a su lado Que la estás viendo todo el rato Porque para quien no lo sepa El Scythe Es un Es una Una lista de 10 cartas Que tienes que tener Literalmente A tu lado Y tú cuando quieras Pues básicamente Las puedes cambiar Y las puedes recoger Y cambiar entre ellas Bueno, cuando quieras Entre partidas Siempre y cuando Tu rival lo sepa Pero claro Esto en formato online Es mucho más complejo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener todo el rato Esto encima de tu tapete? Y a la hora de cambiar cartas Vas a tener que estar ahí Es que esto va a dar pie A muchísimos, muchísimos problemas O por lo menos Eso creo yo Yo creo que en un formato online No van a meter Ni Scythe Igual Mulligan sí Pero Scythe No lo creo Para absolutamente nada Y básicamente No va a haber Top Cat Matches Esto quiere decir Que no habrá Top 8 Y cosas por el estilo Que suele haber En torneos presenciales Estos son los premios De participación Vamos a llevarnos Un Debbie Meemon De arte alternativo Que es el que estabais Viendo por ahí arriba Ahora lo veremos Un poquito más en detalle Cada una de las cartas Porque son una auténtica preciosidad Y dos Event Pack Oye, muy agradecido ¿Cuál es el problema? Que conforme vamos avanzando No vemos ni un solo Event Pack más Y me ha molestado bastante Porque oye ¿Qué quieres que te diga? Cada vez que hago un Top Dame un Event Pack extra No sé Si cada tienda a lo mejor O Digimon Cargaming Acaba añadiendo más premios a esto Pero oye Un poco sad, ¿no? Conforme vayamos avanzando Top 128 Una carta de Beemon Arte alternativa Del Beemon de Yamming Top 64 Una carta de arte alternativo Del ex Beemon De X1 Que es el ex Beemon Nuevo El bueno, perdón El ex Beemon de BT3 Está bien, pero Top 32 Un arte alternativo Del Piledramon Del Starter 9 Que está relativamente cerca Uno de los Starters Más tochos Que saldrá De Digimon Cargaming O sea, quiero decir Si quieres jugar Digimon Cargaming Ese Starter Te vale de sobra Sí, le puedes añadir cositas Pero ese Starter Te vale de sobra Al igual que El amarillo creo que no El amarillo creo que Le tienes que añadir Bastantes más cositas En realidad no Tampoco lo he estudiado tanto Pero es que el verde azul Funciona increíble De verdad El Starter verde azul Funciona increíble Obviamente si le añades Más cositas Mejor Pero por sí solo Funciona increíble Y sería básicamente El de ese Starter No el Starter de Top 8 Top 8 Tendríamos un Fighter Mode De arte alternativo De BT8 Que la verdad es que Está bastante chulo Y top 2 Tendríamos el Omnimon Arte alternativo Que se ha estado repartiendo En los anteriores Evo Cup Con un pequeño cambio Que está bastante Guapardo Y por último El campeón Se llevará una carta Arte alternativo De la secreta De BT8 Que es Imperial Dramon Fighter Mode Palabin Mode O Palabin Mode Sin más Que sería el Imperial Dramon Amarillo Perdón Amarillo Por la cara El Imperial Dramon Blanco Y por último Una Booster Box No sé si todas las tiendas Tendrán exactamente El mismo premio El mismo Sí Los mismos premios Espero que sí Porque el tema de luchar Por una Booster Box Siempre mola No voy a quedar primero Ni muchísimo menos O no sé Quién sabe Quizá ese día Tenga mi día de suerte Sería bastante bonito No voy a quedar primero Pero bueno Se va a intentar Yo quiero participar En la máxima cantidad De estos torneos posibles Que a priori va a haber Tres En Europa Quizá Ya sabéis cómo funciona esto Hacen algunos para Europa Otros para Francia A veces en Francia Te permiten participar Si eres de otro lugar Que no sea Francia No sé A ver si nos podemos colar En los máximos posibles Porque este torneo Mola muchísimo Nos van a dar por participar Como habéis visto Dos 7 packs Que ya sabéis que las cartas Más importantes de aquí Sería sobre todo Ese Yesmon Una de las cartas Más interesantes De este pack Y del juego en general Yesmon Sigue recibiendo soporte Para quien no lo sepa Se han anunciado Unos Starter Decks De Yesmon Y Ragnalordmon Que me flipa mucho Ese Digimon Y me gustaría Volver a jugarlo Lo jugué bastante En BT3 No me acuerdo En fin Dos 7 packs Lo cual me parece poquito Me gusta mucho Abrir este tipo De sobrecitos Porque no sé Los artes alternativos Molden un huevo Y por participar Este arte alternativo Del Demi Behemoth De BT3 El que te da Yaming No perdón El que cuando tienes Yaming Robas una carta Lo cual está bastante chulo Pasaríamos con el arte alternativo Del Behemoth Siempre una temática Relacionada con Con Behemoth Y demás Sabéis que el anterior Tuvimos una temática Relacionada con Agumon Con Agumon Perdón En este tenemos Una temática Relacionada con Behemoth Es bastante probable Me lo imagino yo En BT3 O bueno BT3 no perdón En la tercera temporada De estas caps De estos torneos especiales De Digimon Car Game Lo que se base Sea en Gilmon Seguramente Haciendo así alusión A la primera temporada Con Agumon War O sea Agumon Greymon Metal War Y por último Omnimon Luego tendríamos aquí A nuestro querido Behemoth Con sus correspondientes evoluciones Ex Behemoth Pile Dramon Imperial Dramon Y posiblemente En el siguiente torneo Que se realice El año que viene Serían pues eso Gilmon Growlmon Wargrowlmon Galandmon Y quizá ese Crimson Mode Como alternativo ¿Me lo estoy inventando? Sí ¿Por qué? Pues porque Seguramente cuando llegue Dicho momento Hayan salido ya Bastantes expansiones Y a lo mejor No tiene por qué ser así Pero X2 Ya sabéis que se basa en 100% Tamers Y podría ser Perfectamente Como estaréis viendo por aquí Carta de Behemoth Con Warmon detrás E Imperial Dramon detrás Que es precioso Esto es para el top 128 ¿No? O sea creo que era para el top 128 Lo cual está bastante bien Oye Si te llevas eso Pues se celebra El X-Behemon El X-Behemon de X1 Que es una preciosidad Es increíble Me flipa No sé Maravilloso No tengo mucho más que mencionar El Pile Dramon del Starter Que también está guapardo Un arte muy distinto A los que estamos acostumbrados La verdad Ahí con obviamente X-Behemon y X-Tigmon Por detrás Y ya empezaríamos Con los premios gordos ¿No? El Fighter Mode Imperial Dramon Fighter Mode El que es del top 32 Si no recuerdo mal Top 32 O top 8 No top 8 Ojalá top 32 ¿No? Sería increíble Top 8 Con el sello Como estáis viendo Todas las cartas Con el sello De la Ultimate Cup Y ¿Qué queréis que os diga? Es una Puñetera Preciosidad Y luego Para el top 2 El Omnimon De las anteriores Evo Cup Con un pequeño cambio Ahora veremos Cuál es el cambio Y finalmente Para el campeón Tendríamos Imperial Dramon Paladin Mode Con claras referencias A uno de los anteriores Juegos de cartas De Digimon Cargay Por aquí tendremos Las referencias Esto es lo que estáis viendo De la diferencia entre Bueno a ver Si es que son referencias Son referencias claras Al final No creo que se pueda Se pueda negar Que es una referencia Bueno referencia Es el mismo diseño Ya está No hay mucho más que mencionar De hecho me gusta más este No sé por qué Este me parece Es muy Me recuerda mucho Al arte alternativo Del Belzemón Que me gusta Pero al mismo tiempo No sé Tiene sus carencias Y aquí es donde vemos La diferencia entre los dos Omnimon ¿Vale gente? El Omnimon de la Evolution Cup Tiene ese fondito blanco Mientras que este Omnimon de la De la Ultimate Cup No tiene ese relieve Esos detalles En la carta Y aparte tiene un fondo Como estáis viendo por ahí Con datos rojos Y cosas por el estilo En general Brutal O sea Este arte Pues es una auténtica locura No hay mucho más que mencionar Son auténticas preciosidades Aquí tendríamos todas las cartas juntas Que vamos a poder Pelear por ellas En esas Ultimate Cup ¿Y qué queréis que os diga? Me flipan Me flipan Es que ya está Pero no voy a ganar ninguna Como mucho el Belzemón Con suerte el Belzemón Pero oye Se va a intentar ¿No? No estoy participando mucho En torneos No estoy jugando mucho Estoy últimamente muy liado Como para centrarme En jugar cartitas Quizá en algún momento Me ponga a practicar Ojalá para Ya no para las de abril Pero quizá para las de julio No para las de julio menos Para las de noviembre Estaré a fuego En noviembre Reviento a todo el mundo Estas primeras Evolution Cups Me van a hacer un poco Cuesta arriba Perdón Ultimate Cup Hay que empezar a hablar Con propiedad En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os gusta Demon Car Game No tenéis nada más que hacer Que darle un pedazo de like Al videito Vais a tener partiditas Que ya estoy empezando a grabar Así que espero que Las esperéis con ganas Y poquito más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!